Queremos animarnos a participar en una nueva edición del concurso literario Historias del Trabajo, un concurso del Club de la Fundación Escrituras con un premio de 300 euros al relato ganador y publicación de la obra en formato digital. Un premio especial al ganador de la votación popular y otro para el mejor comentarista. Y la posibilidad, quizás esto es lo más interesante, de participar en una comunidad que va a leer y comentar tu relato y que te va a ayudar a mejorarlo. Una comunidad, os lo aseguramos, llena de generosidad, llena de buen rollo y con mucho criterio, eso lo damos porque lo hemos visto, con mucho criterio en la valoración de los textos. Además de esos premios, en nuestro canal de Comete la Sopa Kafka publicaremos un vídeo con el fallo del jurado donde analizaremos el relato ganador y a lo mejor algunos de los relatos finalistas. Os dejamos aquí el vídeo que hicimos con el último concurso comentando, bueno, por qué habíamos elegido ese relato ganador. Y para que veáis cómo lo hacemos. Bienvenidos a Comete la Sopa Kafka. Para los que nos seguís, ya sabéis que Comete la Sopa Kafka es un canal de YouTube en el que hablamos de libros y literatura. Hacemos reseñas de novelas, analizando la primera página, recomendamos relatos y novelas y de vez en cuando os proponemos un concurso literario como el de hace casi dos años también para el Club de Escritura de la Fundación Escrituras, vinculado a los talleres de escritura Fuente Taja. ¡Gracias! La historia del trabajo 5 es una nueva edición del concurso del Club de Escrituras, de la Fundación Escrituras, como os hemos dicho ya, en la que el trabajo es el hilo conductor o la ambientación de nuestros relatos. ¿Tú sabías que William Faulkner... Ay, perdón. Ya. ¿Tú sabías que William Faulkner dijo que el trabajo era la única cosa que se podía hacer, la única cosa que se podía hacer durante ocho horas al día? No, no es verdad. No es verdad. En vuestro relato podéis incluir texto, hasta mil palabras, fotografías, hasta veinte y vídeos de YouTube o Vimeo, de hasta cinco minutos de duración. Cada participante puede enviar una sola obra inédita y original. Y podéis participar personas de todo el mundo. Para participar tenéis que daros de alta en el Club de Escritura, que es un proceso muy sencillo. Una vez dentro, tenéis que subir vuestro relato a la plataforma, con las fotografías y los vídeos, si habéis decidido incluirlos. El editor de texto que vais a encontrar es un editor muy sencillo, muy intuitivo, de muy fácil uso. Una vez que has publicado tu obra en la plataforma, puedes mejorarla tantas veces como quieras, a partir de las sugerencias y los comentarios de otros participantes. Tantas veces como quieras, hasta que llegue el deadline de la... La fecha de cierre, ¿no? Para acceder a los premios, es importante, tendrás que leer y comentar al menos diez textos de otros concursantes. Pero podéis comentar, claro, todos los que quieras. El sistema es muy sencillo y favorece eso, el intercambio de unos con otros y el que aprendamos todos. Es importante, creemos, que sepáis que vuestra obra, esa composición de texto, fotografía y vídeo, no se queda atrapada en la plataforma. No hace falta ser miembro de la plataforma para acceder a ella, sino que la podéis compartir en redes sociales a través de un enlace. Si queréis, ahora os contamos un poco cómo funciona la herramienta, que es muy sencilla. Tenéis un espacio para el título de la obra, tenéis un espacio para meter vuestro texto, y estos son los botones divertidos. Podéis formatear el texto, meter enlaces, meter imágenes. Para meter imágenes basta con arrastrar cualquier imagen. Podéis meter vídeos de YouTube o de Vimeo, simplemente añadiendo el enlace. Imaginemos que queréis meter una nota de pie de página después de la palabra espirituales. Lo que tenéis que hacer es seleccionar la palabra espirituales, ir a la parte de bocadillo, escribir el bocadillo que queráis, insertar, y ahora vamos aquí a espirituales, y si pulsamos nos aparece este pie de página directamente integrado en el texto. Un primer premio a la obra elegida por el jurado, con una dotación de 300 euros en metálico, y publicación de la obra en el libro electrónico colectivo que se llamará Historias del Trabajo 5. Habrá también un premio especial para el ganador de la votación popular, que consistirá en un videotaller dado por el escritor John Bilbao, y la publicación de la obra en el libro electrónico colectivo Historias del Trabajo 5. Si se entiende eso de votación popular, es ese relato que parece mejor a toda la comunidad que está ahí dentro y que votáis individualmente. Eso es. Habrá también recompensas a los 20 finalistas y al mejor comentador, o al mejor lector, al que deje mejores comentarios en la plataforma. Importante, fechas. El concurso ya está abierto y tenéis hasta el 25 de septiembre para publicar y mejorar vuestras obras. Del 26 de septiembre al 23 de octubre es el periodo para realizar las votaciones. Y desde hoy hasta el día 23 de octubre tenéis tiempo para comentar los textos. El fallo del jurado será publicado el 18 de noviembre. Y sobre esos días nosotros también publicaremos nuestro vídeo con el análisis del relato ganador y quizás el análisis de algún texto finalista. Tenéis las bases completas del concurso en el enlace en la caja de comentarios que os dejamos aquí abajo. Se trata, ya lo hemos dicho, de narrar historias que sucedan en el lugar de trabajo. Tenéis mil ejemplos en la literatura, en el cine, en el cómic. Desde, por ejemplo, la novela Estupor y temblores de Amélie Nottom, que nos habla del mundo laboral japonés, ¿no? Tan peculiar, tan distinto y cada día no tan distinto. O también tenéis, por ejemplo, la película El diablo se viste de Prada, con la maravillosa Meryl Streep, sobre la explotación del mundo de la moda. Se pueden contar historias de desempleo, como la película Full Monty. O también se puede hablar del quehacer invisibilizado de la crianza y de la educación, que también es un trabajo y que nos parece un verdadero temazo, tratado, por ejemplo, muy bien en la novela Tenemos que hablar de Kevin, de Lionel Schreiber. Pueden ser historias reales, testimonios que os hayan ocurrido a vosotros o a alguna persona que os sea cercana. Un ejemplo muy bueno es el libro de cuentos desde la oficina, de Robert Walser. Es un libro que escribió después de su experiencia trabajando como empleado en una oficina de banco allá por 1900. Es un libro bastante interesante. Qué bonito el paseo de Robert Walser, ¿no? Pedazo de novelita corta, qué belleza. Me gusta mucho este autor. También, claro, podéis escribir relatos de ficción, que por supuesto pueden transcurrir en el presente. Es muy interesante en este sentido la novela Recursos inhumanos, porque es una novela escrita por Pierre Lemaitre. Es francés, ¿no? Tiene toda la pinta. Que es una novela negra sobre un directivo de 57 años que se queda en paro. Se hizo una adaptación televisiva en 2020 en forma de miniserie. Curioso que sea un directivo, ¿no? Que no sea una trabajadora. Sí, sí, y que sea una novela negra. También podéis escribir relatos de ficción que ocurran en el pasado, como T. Rooms, escrito por Luisa Carnés, autora sin sombrero de la generación del 27. T. Rooms es la historia de mujeres que trabajan en una cafetería en el Madrid de 1930. O, por supuesto, podéis escribir una historia de ficción que se desarrolla en el futuro. Por ejemplo, podéis escribir un relato de ciencia ficción como la novela El Círculo. Es una novela distópica de Dave Eggers, del que también se hizo adaptación cinematográfica en 2017. Para los que no tengáis ninguna historia en la cabeza, para los que no se os ocurra sobre qué hablar en estas historias del trabajo, el club os propone dos temas. Pero es solo eso, una propuesta. No hay obligación de tratar sobre estos temas. Uno de los dos temas sería el trabajo precario. Lamentablemente, un tema bastante cercano para todos, ¿no? Asamblea ordinaria, de Julio Fajardo, es una novela que habla desde aquí, desde el tema del trabajo precario. Y el segundo tema que nos propone el club sería la sustitución del trabajo por la máquina. Un proceso que lo tenemos ya aquí, a la vuelta de la esquina, y que va a cambiar por completo todo lo que sabemos sobre el trabajo, seguramente. Un ejemplo lo tenéis en El hombre bicentenario, un cuento de Isaac Asimov, que escribió en 1976. ¿1976? ¿1976? ¿Puede ser? ¿Por qué? ¿Asimov estaba vivo en 1976? ¿En serio que no? Vamos a mirarlo. Escribió en 1976, cuando aún no funcionaban, y los robots estos que limpian el suelo, ¿cómo se llaman las? La roguenta esta, ¿cómo se llaman? Sí, pero hombre, en 1976... ¿Ya había robots estos? No sé, yo no había nacido. Y del que se hizo... Algunos ya se habíamos nacido. Del que se hizo una película, algo más floja, con Robin Williams. Recordad que en el relato que presentéis podéis incluir fotos y vídeos propios o reciclar material de otros, teniendo en cuenta esas cuestiones de copyright, claro. Aquí os dejamos un tutorial en el que se explica cómo subir vídeos a YouTube desde el móvil. Lo que queremos es animaros a participar en el concurso. El tema es muy sugerente, el trabajo nos cambia, para bien y maraval. Vais a encontraros una comunidad de lectores que va a comentar vuestros textos, que os va a ayudar, que os vais a sentir ahí muy acompañados en esa labor de la escritura que no siempre es fácil. Y bueno, pues tenéis todo el verano para hacerlo. La verdad es que es un tiempo muy bueno para acordarse del trabajo, pero como ficción. Lejos. Lejos. Si os apetece suscribiros a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita, pues genial, porque así YouTube os avisará cuando saquemos nuevo vídeo y, por lo tanto, cuando saquemos el vídeo con el fallo del concurso y el análisis del texto ganador. Y además nos haréis muy felices. Efectivamente. Y nada. Chao. Chao. Que estéis bien. Que estéis bien. Buen verano.